Hace poco nos enteramos que Paulo es uno de los argentinos nominados a un Grammy, es un logro super grande, como lo dijo Big Ligas, es histórico, y Paulo como era de esperarse está super emocionado, tanto que el día de ayer pudimos ver la reacción al enterarse de todo esto. También lanzó un mensaje de agradecimiento, en verdad es muy emotivo que hasta en un momento casi se le escapan unas lágrimas. A continuación les dejo el mensaje y reacción de Paulo al enterarse de esta nominación. Porque no he creído ni nada, pero el apoyo que me dan a mí no lo veo en ninguna otra parte, o sea es increíble. Hay una video reacción en inglés sobre un tema mío y le comentan, transcriben todo mi tema en inglés para que el chabón lo entienda y me presentan, me dicen, Paulo es de Argentina, hace tal cosa, mira su video de... no sé, increíble man, eso para mí vale oro y en la música hay de todo. Ustedes se deben imaginar lo que debe ser el mundo de la música, la fama, hay de todo, hay cosas malas, hay cosas buenas, pero al fin y al cabo lo más real y lo más hermoso que va a haber es el cariño de la gente, el cariño de los que te apoyan. Eso es lo más hermoso y ver que conmigo se sienten tan representados que nada man, formamos un equipo es cheto y quieren que gane es cheto. Eso es lo más lindo que gane con la música y se los quería agradecer a ustedes porque son lo más loco y son mi motor. Hoy en día, como dije, en la música hay de todo y si uno encuentra las ganas de estar ahí, de esforzarse y de seguir haciendo lo suyo, es gracias al cariño que te da la gente man, y gracias. Quiero que aquí debajo en los comentarios me dejen saber qué tanto desean que Paulo sea el ganador de este premio. Así que nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.